Hola, soy Sergio y en este vídeo vamos a ver cómo implementar seguridad a nuestra aplicación de un VBC Core añadiendole cifrado en la base de datos. Como podemos ver en esta pequeña tabla, todos los datos menos uno son legibles, el único que no es legible es la contraseña, pero a la hora de almacenar estos datos en nuestra base de datos, el correo es un dato sensible, por lo que lo almacenaremos cifrado. Como podemos ver en nuestra base de datos, el correo no es legible, es una secuencia de caracteres, pero en nuestra aplicación sí que se muestra correctamente. Vamos a añadir un usuario más para ver cómo, aunque pongamos un correo normal, en la base de datos se va a cifrar. Voy a crear el usuario Paco. Al alquilar este usuario en nuestra base de datos, podemos ver que solamente en la contraseña aparece como un system byte, que es decir, no es legible porque es una raíz de bytes, pero en cambio el correo sí que aparece legible y en nuestra base de datos ha añadido una nueva línea que contiene todos estos datos, pero el email está cifrado. ¿Cómo funciona esta implementación? Por un lado, cuando nos registramos, lo mandamos hacia aquí los datos y lo que hacemos es un objeto del usuario que vamos a añadir en nuestra base de datos, ponemos el nombre, el apellido, el departamento, el trabajo y generamos un salt aleatorio. Para generar el salt tenemos los helpers, el helper scriptography, que lo que va a generar es una secuencia de 27 caracteres que son solamente letras de la A a la Z, excluyendo la ñ, y realiza este bucle 27 veces y la devuelve. Entonces en el usuario vamos a almacenar en el salt esa secuencia de 27 caracteres. La contraseña, al no quererla poder leer nunca, simplemente almacenar el hash que genera, pues llamamos a otra función que hemos metido nuestro helper y le enviamos la contraseña que ha introducido más el salt que ha generado y lo que va a hacer es encriptarla a través de un hash que va a realizar este bucle 255 veces y voy a dar una contraseña de la cual, partiendo de esa contraseña, no vamos a poder ir al origen, que cuando queramos implementar algún tipo de comparación, pues simplemente cifraremos esa contraseña aplicando los mismos algoritmos y compararemos que el resultado es el mismo. Y lo último que queda en nuestra aplicación es el cifrador reversible. Lo que vamos a hacer, vamos a enviar el correo que ha introducido y el mismo salt que ha generado antes a esta función, a encriptar string. En resumidas cuentas lo que va a hacer es que a esa clave que es el salt le va a concatenar 5 caracteres más, que en este caso va a ser dos posts, que es por así decirlo la clave secreta, y va a cifrar de manera reversible esa cadena de correo con la concatenación del salt más esta palabra y lo añadirá a la base de datos. Entonces aquí tendremos el email cifrado de manera reversible con el salt más la clave secreta de nuestra aplicación. Todo esto lo añadimos a la base de datos y ya lo tendríamos cifrado. Ahora por otro lado, cuando queramos leer los datos, tendremos que extraerlos y descifrarlos. Por ejemplo, esta es la lista de todos los usuarios de nuestra base de datos. Lo que va a hacer es va a obtener todos los usuarios que hay y luego por cada usuario que ha obtenido va a llamar a la función de script string y le va a pasar el email del usuario que está leyendo y el salt. Y esto lo va a almacenar como el email, va a sobreescribir lo que tiene. Entonces esa función de helper criptography lo que hace es el proceso inverso, recibe el texto cifrado, recibe la clave que va a ser el salt, a lo que le va a concatenar la misma palabra secreta que va a ser dos post y va a descifrarlo. Entonces volverá a retornar el email sin cifrar. Y todo esto lo implementamos para aumentar la seguridad, para que aunque no se extraigan los datos de la base de datos, con solo el email y el salt no sabe cuál es el email original o si tiene, bueno, en resumidas cuentas, que si tiene, vale, otra, silencio para poder borrar. Lo que vamos a conseguir con esto es que aunque no saquen la base de datos o el código de nuestra aplicación, a no ser que no extraigan todos los datos, no va a ser posible obtener el correo, porque necesitas por un lado de la base de datos el salt más el correo y por otro lado del código de nuestra aplicación esa clave secreta.